Dios protege a uno, porque aquella vez cuando jefe, el tiro yo no encuentro jefe En esa esquina, porque no se sabe Estamos construyendo Estamos yendo, no lejos, lejos Yo estaba aquí en la oficina, eso es las cinco y media Y me llamó mi hija por cámara para mostrarme esta cápsula Después de ver aquí Y me dice que penetró por el zinc, quedaba en la cocina Y que cayó al lado del tanque de gas Resulta alarmante, como bien dice, es la segunda vez Que en mi casa penetra una bala Y que, gloria a Dios, alabado A Dios, que no ha permitido que pase nada con ninguna de mis familias En ninguna de las dos ocasiones Pero realmente Me llama la atención Y reitero el llamado A la policía nacional Al discrim de Villarriba, a la comandancia De un trabajo que está haciendo Sánchez Que no permita que se empañe Y que Ataquen a esas personas Que están haciendo disparos al aire Porque yo pienso eso Y digo que lo que quiero es que sean agarrados Que se les ocupen las armas Que se les sean quitadas Y si tienen licencia que también se les anule Porque Esa bala Pudo Perfectamente Haber ocasionado Lesiones físicas a cualquiera de mis familias Esta vez cayó en casa Pero mañana puede caer en cualquier otra casa Inclusive de un O de una persona en la calle Hasta de un pariente del que hizo ese disparo Puede caerle En cualquier parte de su cuerpo Inclusive hasta quitarle la vida Y Además de llamar A la atención de la policía nacional También de las Autoridades del interior de policía Que son los que ponen las reglas Las que Las que Penden y piden licencias para armas Para que tomen eso en cuenta Esas situaciones Para al que hace esos disparos Que tomen conciencia Que pueden matar hasta su Hasta su hijo Hasta su padre A cualquier familiar Puede ocasionar daño Eso Ese es el llamado que yo le hago A las autoridades Que hagan su trabajo ¿A qué hora fue que ocurrió esto, licenciado? Eso ocurrió Eso de las 5 40 5 y media A 5 y 40 de la tarde Mi hija Y mi esposa Estaban en la casa Gracias a Dios Estaban en la habitación Y cuando sonó eso Ellos salieron Un poco alarmados Un poco asustados Porque fue el estruendo Que hizo Fue fuerte Y cuando salieron La hija mía Menor de edad Lo encontró Al lado del tanque de gas Que al parecer Rosó con el tanque Que también pudo ocasionar Algo más Más grave Díganos su nombre Su nombre es Raúl Ortega ¡Gracias! ¡Gracias!